Íbamos a enfrentar al campeón, al mejor equipo del torneo, entonces creo que hicimos un gran partido. Manejamos los tiempos, manejamos la pelota, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que nada, creo que en general en todas las líneas hicimos un gran partido hoy. ¿Dónde estuvo la clave? En lo de siempre, en la posición de la pelota, en buscar los espacios, en atacar, que como sabemos estamos jugando en el equipo más grande y eso te permite atacar. Así que nada, creo que sobre esas cosas fue la clave hoy del partido. Mariano, nos decía a don Víctor que un golpe en el tobillo, no sé cómo te sentís. Sí, recién lo decía, el tobillo después de aquella lesión que tuve me tiene un poco a maltratar. Y nada, vengo sufriendo un poco de esa lesión y ya hoy sentí mucho dolor, entonces le dije a Vladimir que mejor me saque porque nada, no me sentía bien. Entonces mañana vamos a hacer un examen y esperemos no sea nada grave. Por como es el calendario, miércoles, domingo, por estar a 15 días del juego contra el América, ¿mejor cuando aparece un dolorcito, mejor salir? Bueno, no cualquier dolorcito, no. Yo sentí un dolor que veía que no me iba a permitir seguir adentro de la cancha. Entonces creo que el jugador de fútbol juega con dolorcitos todos los partidos, pero este ya no lo sentía como un dolorcito, entonces mejor era salir. Gracias. Gracias. Gracias.